una nueva etapa también de este combate. Estamos en la nueva normalidad. Yo creo, Randy, que para todos es muy apreciable y sentimos que es un momento en el que hay una abundante muestra de heroísmo cotidiano de nuestro pueblo, donde se observa sobre todo la perseverancia, la voluntad que se opone al desgaste y al cansancio después de siete largos meses donde han estado presentes nuestros científicos, laboratoristas, técnicos, médicos, enfermeras y enfermeros personal de la salud, personal de apoyo que ha ido desde las universidades, como lo han hecho nuestros jóvenes, desde instituciones culturales y otros centros, a trabajar durante esta pandemia en los hospitales y en los centros de aislamiento. Y eso inspira, inspira mucho que gente común, que gente de nuestro pueblo, han arrimado el hombro para mantenerlo imprescindible funcionando porque saben que solo de eso depende la vida de sus coterráneos, de eso depende la vida de sus compatriotas. Y a mí me trae a colación ahora una frase que descubrí en días pasados en uno de los personajes de esa magnífica serie, Lucha contra bandidos, que es otra obra que desde lo audiovisual nos ha hecho mirar desde la historia nuestras profundas e íntimas reservas morales. Es una frase honda y bella, pero que yo creo que al final va a definir al que acompañó y animó, al que creyó y confió y también, sobre todo, al que luchó y enfrentó esta pandemia que aún nos acosa. Y la frase dice así, yo no fui un héroe, pero estaba allí. O sea, es la convicción de las personas que han estado presentes y que han estado aportando. Yo creo que son momentos, como lo expresé en días pasados en una reunión, de potenciar la buena voluntad por hacer la energía para crear la unión de propósitos para vencer. Los resultados que logramos nos llevaron a que el lunes podamos entrar en la nueva normalidad. Pero la nueva normalidad, como explicaba el primer ministro, nos impone y nos exige muchos retos en materia de responsabilidad. Por lo tanto, aún no son tiempos del anhelado abrazo físico, pero sí de ofrecer un sentido gesto que exprese un abrazo a distancia de gratitud, de reconocimiento, de cariño y de amor a los nuestros, a los que han estado combatiendo, a los que han estado enfrentando, a los que han estado también aportando al país. Y creo que en nombre del general de ejército, del partido, del gobierno y de todos los que trabajamos por buscar un mejor destino para la nación, a la que nos ocurriese pertenecer, hay que reconocer, hay que exaltar a las personas que han tributado al milagro de la resistencia cubana con sus realizaciones, sus aportes, con todo lo que es bueno y da luz en medio de esta compleja situación que no es la primera ni será la última que demande esfuerzos y sacrificios colectivos. Con ellos y gracias a ellos, Cuba está a la vanguardia de la pelea por hacer un mundo mejor posible después de la tragedia de la pandemia. Para un pueblo como el nuestro, unido sólidamente en torno a la soberanía y a la independencia de la nación que encontró en el socialismo su propio camino a la prosperidad sin exclusiones y a la sostenibilidad indispensable a la supervivencia planetaria hay retos y desafíos enormes pero no hay imposible. Todo lo podemos vencer, todo lo podemos conquistar. Por lo tanto, cada día es una oportunidad para probar que sí se puede como nos enseñó Fidel, como nos probó Raúl, como estamos demostrando todos. Ya nada ni nadie podrá detenernos. El amor por Cuba nos une y nos moviliza y ese amor nos salvará. Todo pensamiento en este momento es una semilla. Pensar como país es sembrar el futuro. Hoy Cuba salva, sana y siembra futuro. Cuando falten otras razones siempre se impondrá la certeza de que un mañana para Cuba depende absolutamente de que construyamos junto el presente hoy aquí y ahora. ¡Fuerza Cuba! ¡Que estamos venciendo!